Top 6 Así fue el debut de Camila Cabello como actriz en Cenicienta. Camila Cabello deslumbró el lunes pasado en el estreno de Los Ángeles de su versión de Cenicienta, que ha protagonizado para la plataforma Amazon y que supone su debut en Hollywood. La estrella latina lució en la alfombra roja un espectacular vestido de tonos claros y plateados en la parte superior, a juego con el bolso y los pendientes y con una gran falda negra coronada con unas botas de cuero. Aunque sin duda alguna Camila Cabello ha encontrado a su príncipe azul en Shawn Mendes, para la película de Cenicienta la cantante tuvo que protagonizar un romance con Nicolas Galitzin, algo que según la cubana fue la mejor decisión. Ayer por la noche fue la premier de Cenicienta donde Camila Cabello hace su debut como actriz, interpretando a una moderna Cenicienta y protagonizando a un romance al lado del actor Nicolas Galitzin. Sin embargo, fue durante una entrevista donde Camila confesó haber visto la película junto a la directora, Kay Cannon y su novio Shawn Mendes. Y aunque se podría pensar que sería incómodo para el canadiense ver a la cubana besándose con otro chico, según Camila fue muy divertido. La vimos mientras Kay estaba en Zoom y fue como la primera vez que vi la película y Shawn estaba ahí y fue tan divertido, confesó Cabello. Agregando lo mucho que quiere a Mendes, él es mi chico, amo a ese chico, aseguró la cantante. Y en cuanto a que el intérprete de Wonder haya interpretado al príncipe, Camila explicó que tal vez no hubiera sido la mejor idea, pero a pesar de eso, Mendes siempre estuvo apoyándola en todo momento. Hubiera sido raro porque es mi novio y la vida real, pero él es el mejor y creo que nos apoyamos mucho y siempre queremos vernos, expresó Camila. Aunque Cabello también recordó que mientras estaba filmando en Londres, Shawn decidió sorprenderla viajando hasta ahí, por lo que también estuvo detrás de cámaras mirando cómo actuaba. Me sorprendió la semana del baile y me vio hacer una de las escenas, así que estuvo ahí durante todo el comienzo y me apoyó mucho. Tengo suerte de tener gente increíble en mi vida, reconoció Camila. Sin embargo, fue en una entrevista con Extra donde la cantante confesó que ella y Mendes han visto la película un par de ocasiones. Lo ha visto dos veces y le encantó, dijo Camila. Por su parte, la cantante explicó por qué esta nueva versión realmente la inspiró como mujer. Siento que realmente cambió el tipo de cenicienta que está sentada pacientemente en la habitación, esperando al príncipe y triste y asustada. Obviamente, este personaje tiene momentos de duda y tristeza también, pero creo que es mucho más completo y también está enojada con este mundo y esta sociedad que realmente no la deja ser. Como una persona completa, todos deberíamos ser tan valientes como Cenicienta, explicó Camila. Y bien, ¿qué te parece la versión de Camila en Cenicienta? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.